Ya sé que no vas a entender nada de lo que digo en esta carta, pero de alguna forma quería hacerte un regalo. Así que pensé, qué bonito sería mostrar al mundo que para mí no eres una simple mascota, y que por mucho que así sea, tú no eres solo un perro más. Incluso si haces todo lo que los perros hacen, tú me elegiste a mí. Aquel día detrás del cristal no dudaste en saltarme encima, para después usar esa mirada manipuladora que decía llévame a casa. Y vaya si funcionó. No solo viniste a casa, llegaste para cambiarme la vida. Y aunque de niño ya tuve muchas mascotas, ninguna antes me cambió la rutina, ni implantó en mí ese sentido paternal del hijo que aún he tenido. Y es que, cómo no quererte, si nunca tienes un mal gesto, no te quejas cuando el paseo tiene que ser corto. Incluso ni te enfadaste cuando te traje el enemigo a casa. Y lo mejor de todo, no te importa cuantas veces me marchen y el tiempo que tarde. Siempre vas a estar detrás de la puerta para explotar la felicidad por mi llegada. Y es que, ya son tres años que sonrío cada vez que la abro. Y sabes, me hace gracia cuando la gente me dice que vuelo a perro, o mi madre, que constantemente me quita los pelos de la ropa. Lo que no saben, es que ya estoy acostumbrado a comerlos. En fin, podría seguir diciendo mil cosas de nuestra relación, pero entonces esta carta sería eterna. Así que, para terminar, solo quería decirte que ya han pasado tres años desde que entraste en mi vida. Y aunque no lo estés, no te preocupes. Yo seguiré aquí para nuestras citas diarias en el parque, seguiré lanzándote la pelota y también dándote esas pequeñas alegrías del plato de comer comida, para sacarte de la aburrida la tuya. En fin, sigues siendo un perro, que eso a los dos nos hace felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!